Y vamos a iniciar nuestro segmento de síntesis educación dándole la bienvenida al licenciado Antonio Musa Biaggi, director ejecutivo de Centros APEC de Educación a Distancia, el CENAPEC. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo le va? Muchas gracias por tenerme. Bien. Michelle, perdóname, antes que tú inicies, tú sabes que el licenciado Antonio es un individuo de estirpe, por los Musa y por los Biaggi, ¿verdad? Entonces tiene como esos peloteros que, esos prospectos dicen, tienen la etiqueta de que no puede fallar, hijo de Jesús Musa, ¿verdad? Y sobrino de Chichi Biaggi, de Gustavo Biaggi. Entonces resulta que ahora me encuentro años después de este prospecto que no puede fallar, que no falló, que es director ejecutivo de CENAPEC. Muchas gracias. Un orgullo participar en esta entrevista contigo, Antonio. Para nosotros es un motivo de mucha satisfacción saber que jóvenes preparados y de estirpe, como digo, como tú están dirigiendo una institución tan importante como CENAPEC. Hay algo que tú nos dijiste, porque el uso de los recursos del Estado también funciona en la televisión. Pregúntale el apellido de su papá completo. Musa Jacín. Ah, por ahí. Entonces, señores, salió que es primo mío hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Así que es bueno tenerte aquí con nosotros, Antonio. Y para mí sí me siento muy bien de que familiares nuestros y personas que son de una nueva generación estén participando de este tipo de actividad tan beneficiosa para todos los dominicanos. Si hay una entidad como APEC que se ha mantenido a través de los años intachable en todas sus actividades y todas sus dependencias, como una de ellas lo es el CENAPEC. Bienvenido a Síntesis, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Háblanos un poquito y vamos a hacer una introducción. Como ahora vemos tan de moda el tema de que hasta los votantes el 60% tendrá menos de 45 años. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es el CENAPEC. Dentro de APEC, ¿qué es CENAPEC y cuáles son sus funciones determinadas? Como tú bien mencionas, APEC es un grupo. Dentro de APEC existen cuatro grandes familias o cuatro grandes instituciones. La universidad, siendo la mayor, puede estar a funda APEC, que es crédito educativo. Y luego estamos nosotros, que es CENAPEC, que lo que hace es dar educación a distancia de forma semipresencial a los jóvenes y adultos. Ahí nosotros damos educación de bachillerato, de secundaria, desde el sexto de lo que era anteriormente primaria, para mantener más o menos nuestro idioma, desde el sexto de primaria hasta el cuarto de bachillerato. Y ahí lo hacemos de forma semipresencial o virtual. Cuando digo virtual es que las tutorías son virtualizadas a través de la computadora o semipresencial, que van una o dos veces a la semana a recibir la docencia de forma presencial. ¿En qué centros se imparten, licenciado? Nosotros utilizamos los centros usualmente del Estado. Nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación, como ellos no le dan uso los fines de semana, y nosotros impartimos docencia durante los fines de semana. Pues el acuerdo existe desde hace ya más de 30 años y pues utilizamos esos recintos para impartir docencia. De todas formas, ahora con las inversiones que se están haciendo en los planteles del Estado, estamos también nosotros invirtiendo y expandiendo nuestra rama y estamos concretizando algunos acuerdos con centros privados y creando nosotros nuestros propios centros. Y sin quedarse atrás en la era de la tecnología, ¿qué es SENAPEC Virtual? SENAPEC Virtual es una metodología de tutoría donde el estudiante puede recibir su tutoría de forma virtual. Tiene los libros también virtualizados, porque dentro de la matriculación nuestra está el libro, el texto que él va a utilizar durante el mes. Al ser un esquema semipresencial y a distancia, el texto, los libros se convierten en el material más importante para el estudiante, siendo el tutor una ayuda y una guía para responder cualquier pregunta que tenga. Entonces, las tutorías están virtualizadas, el estudiante entra a la medida puede, de acuerdo a su disponibilidad, y estudia y le da seguimiento al contenido que tiene para ese día o para ese segmento de la semana. Y también están los libros ahí virtualizados que lo puede hacer. De igual forma, también tenemos una aplicación para usar en tabletas con los libros nuestros. Los libros son de propiedad intelectual nuestra, fueron redactados por autores dominicanos, pero nosotros tenemos la propiedad intelectual para poderlos difundir. Cuando vamos a hablar de diferentes, vamos a decir, tipos de usuarios del sistema semipresencial, sobre todo de SENAPEC, pero hay un dato interesante. ¿Cómo es la forma de accesar y el costo de esto? Primero, esta institución, estudiar con este modelo, tiene costo y ¿cuál es la forma de estudiar? O sea, ¿hay que tener alguna condición especial de las que vamos a hablar más adelante o simplemente una persona que decida? Un muchacho, como decía el doctor Pichardo, que ha mueblado, que diga por la mañana, por un momentico, yo tengo 14 años, yo no quiero perder mi tiempo yendo al colegio, me queda muy lejos, yo quiero, fájame yo. ¿Puede inscribirse en SENAPEC? No, definitivamente no. Nosotros lo que venimos a llenar es ese vacío que existe cuando el estudiante, por alguna razón, ya sea porque es un atleta, ya sea porque tiene que trabajar y sustentar a su familia, se ve obligado a dejar los estudios y llega a lo que le llaman una sobredad. La sobredad no es más que dos años desde fase en el sistema tradicional y luego entonces sí, luego le ha agotado unos requisitos en el Ministerio de Educación, pues entonces puede inscribirse con nosotros. Y ya así, normalmente, hace unos años atrás, nuestro público era un público mayor, de 50, 60 años, que no había concluido sus estudios y que era un anhelo el poderlo lograr. Ya ahora mismo nuestra tendencia es más hacia los jóvenes que por alguna razón, lamentablemente, tuvieron que dejar sus estudios o, por ejemplo, las jóvenes embarazadas que quedan desplazadas del esquema tradicional. Que después no las aceptan en los colegios. No las aceptan en los colegios y nosotros tenemos programas, inclusive de becas. Tenemos, por ejemplo, un programa con la Fundación Total, de la empresa Total de Combustible, que ahora mismo está oficiando cuatro aulas para embarazadas. Y sobre todo con la cantidad de adolescentes en estado de embarazo que hay. Correcto. Nosotros, identificada esa necesidad, creamos un programa interno que le llamamos No Abandones Tus Sueños para las jóvenes embarazadas y tenemos un programa de becas para ellas. Evidentemente, dependiendo de la... Qué importante. Costo. Fuera de los becados y de todas esas políticas que ustedes tienen de crédito, de becas, ¿cuál es el costo de estudiar un bachillerato en...? El costo promedio del semipresencial de la matrícula, incluyendo los textos, es de ocho mil novecientos pesos. Por mes. Al año. ¿Al año? Sí, señor. Qué bien. ¿Cuánto, cuánto? O sea, ocho mil novecientos... O ocho mil novecientos pesos... Estamos hablando de seiscientos pesos mensuales. Correcto. Bueno, lo cobramos por diez meses. Bueno, pero sí. Eso es casi gratis. Básicamente, lo que nosotros, como somos una fundación sin fines de lucro, lo que buscamos es ser autosostenible. Volumen de estudiantes. El año pasado, que cerró, nosotros tuvimos catorce mil quinientos sesenta y cinco estudiantes, de los cuales se graduaron tres mil seiscientos setenta y tres. Tengo entendido también... Acá en Santo Domingo tuvimos una graduación hace una semana y media de mil trescientos cincuenta estudiantes, con sus familiares incluidos. Lo celebramos en un escenario acá en Santo Domingo. El Palacio de los Deportes, me imagino. No, bueno, nosotros, por ser bajo costo, no podemos accesar al Palacio de los Deportes. Los costos son muy elevados. Pero lo hicimos en la Casa San Pablo, que también es un escenario bastante bonito y propicio para eso. Y ahí, pero nada más fueron los estudiantes, afuera se quedaron los familiares. Estudiantes, no, lo que hacemos es que habilitamos un salón adicional con un circuito cerrado, para que los estudiantes que traen más de un acompañante, pues puedan visualizar la graduación. Hay personas con algún tipo de discapacidad, que no pueden movilizarse hasta un centro educativo. Nosotros tenemos la discapacidad, es uno de los segmentos que nosotros atendemos, lo que tiene dificultad motora para accesar a los centros de forma continua. Y, pues, entonces, permitimos y lo ayudamos, ya sea de forma virtual. Le ofrecemos los programas virtuales o los programas acelerados, que es otro de los programas que tenemos que permite... ¿Con problemas motrices o también pueden ser visuales o audíticos? No, visuales también. Nosotros tenemos... ¿Tienen sistemas braille y demás? Sí, tenemos acompañantes para ayudar en el proceso de los que tienen los no videntes. E inclusive con el patronato de las romanas tenemos una gran cantidad de becas para los no videntes en las romanas, que se han identificado un segmento importante ahí y tenemos más de 80 estudiantes con becas allá. Cuando usted dice que se gradúan, licenciado, ¿se gradúan de qué? De bachiller. De bachiller. Nosotros ofrecemos bachilleratos. Y no tienen una especie de bachiller técnico. Estamos trabajando en eso, el esquema de adultos, que es el subsistema que nos regula. El subsistema de jóvenes y adultos no permite hasta ahora, o no se ha desarrollado el técnico, el bachillerato técnico. Un técnico con salida laboral. A veces yo entendí, una persona, sea una madre soltera, sea un discapacitado, sea un individuo que... Está en sobredad. En sobredad, que son dos años de atraso a nivel escolar. Los peloteros que a veces están en unas academias que pasan la semana entera. Es el fuerte de ellos. Nosotros tenemos ese programa, en el programa de las academias de béisbol, de atletas de alto rendimiento, específicamente en este caso de béisbol, nosotros tenemos acuerdos con 22 academias de MLB que estén en presencia acá. Y lo que hacemos ahí es que nos trasladamos hacia su localidad, utilizando los espacios de ellos y una tecnología, espacios bastante habilitados y muy bien condicionados que tienen, y le impartimos la docencia en sitio. Cuando hablamos de fin de semana, licenciado, ¿cuántas horas de esos fines de semana o cuántos días? Depende de la modalidad. La modalidad acelerada demanda dos días de trabajo y la modalidad semipresencial una sola. Quiere decir que por 200 pesos a la semana, que son aproximadamente unos 800 pesos al mes, una persona puede concluir su bachillerato y además un bachillerato de muy buena calidad. Correcto, es así. Nosotros le damos, y algo importante, dentro de la matriculación están los textos, que es uno de los costos más importantes que tiene la educación local. Cuando el estudiante va y se matricula con nosotros, le entregamos el libro del mes, y ese libro en el mes incluye la planificación de ese mes, o sea, que en un mismo libro tiene todas las materias que él va a recibir en ese mes, o sea, que también facilita el proceso de aprendizaje. Yo estoy sorprendido, porque a pesar de que conozco el sistema de Fundapet hace muchos años y la Universidad P, desconocía los detalles de Cenapet, que es el Centro A.P. de Educación a Distancia. Son 47 años que tenemos funcionando ya, por nuestras manos han pasado, por la institución ha pasado ya, aproximadamente 159 mil estudiantes que se han graduado de bachillerato a nivel nacional, han cursado, aunque en algún punto han tenido que abandonar, más de 600 mil dominicanos. O sea, que es una institución que tiene un largo trayecto y que queremos continuar con. Licenciado, surgen muchísimos temas, pero vamos a parar un poquito con los que son los diferentes programas. Y vamos a hablar, aquí nos llega, la calidad del bachiller que viene de este modelo educativo, semipresencial, cuando esos estudiantes, usted mencionó ahora 139 mil, van a buscar trabajo, participan, entran a las universidades. El producto terminado de Cenapet, ¿cómo lo han evaluado ustedes? Bueno, es una educación excelente, porque aparte de que nosotros tenemos un material bastante profundo y bastante bueno, nos aseguramos de que existan los controles de calidad del lugar y aparte de eso nos aseguramos de que tengan un mínimo de requerimientos para poder recibir su título. Además de todo, hay un currículum que nosotros cumplimos y es centralizado todo el proceso, lo que hace que no escape ningún tipo de... Eso nos llama la atención, el currículum exigido por el Ministerio de Educación para una entidad de educación, sobre todo a nivel de bachiller, pruebas nacionales, exámenes, usted mencionó los libros de texto, la adecuación de esos libros de texto y la convalidación por parte del Ministerio, todo esto está regulado... Nosotros somos 100% regulados... ¿Son autónomos? Bueno, somos independientes, somos una institución privada regulada por el Ministerio de Educación e inclusive le puedo comentar que nosotros hemos sido parte de un benchmark que hizo el propio Ministerio de Educación para lanzar varios de los programas que tiene. Al tener nosotros 47 años en este segmento, el segmento de jóvenes y adultos, donde ya el propio Ministerio de Educación tiene programas diferentes, nosotros hemos sido utilizados como punto de comparación. Recientemente, inclusive el propio Ministerio, el Consejo Nacional de Educación, del cual formamos parte, autorizó una ordenanza que permite al segmento jóvenes y adultos el bachillerato utilizando la tecnología sin exámenes, que es uno de los... Vamos a decir que es uno de los procesos que entorpece que sea realmente todo virtual. Esa ordenanza que fue aprobada recientemente permite que los estudiantes con ciertas características puedan hacer en seis años el bachillerato completo y de forma virtual. Lo que quiere decir que evaluando el avance con un proceso... Es una primicia interesante en este programa. ¿Esa ordenanza se aprobó ya? Sí, ya fue aprobada. Tiene el número, la ordenanza 01-2019. O sea, que podríamos ver en el año 2020, 2021, ya que este sistema comience a funcionar. El esquema funciona como nosotros lo tenemos, funciona pero con exámenes presenciales. Exacto. En el caso de la ordenanza, elimina la necesidad del examen virtual, perdón, presencial. Lo que hace es que hace un proceso evaluativo de avance por parte del estudiante y requiere algunos ajustes en el back office del proceso. Vemos aquí unos tipos de programas, semipresencial, acelerado, modalidad virtual, embarazada, pelotero. Háblenos de los programas, ¿cuáles son? El semipresencial es el esquema natural que nosotros tenemos por el cual iniciamos. ¿Qué tiempo dura? Dura un año, lo mismo que dura un año escolar cualquiera. Con un día de clase a la semana. Con un día de clase a la semana. Vuelvo y repito, aquí lo importante es que son para jóvenes, o sea, para adultos. Adultos funcionales, ¿por qué? Porque aquí es importante que el estudiante entienda que el protagonista del proceso educacional pasa a ser el estudiante, no el profesor. Es que es bajo su responsabilidad, no es que están enseñándole permanentemente. Correcto. No es a un niño que le estoy enseñando, es a un joven funcional que ya está en la sociedad. Y quien tiene la voluntad de tomar la responsabilidad de aprender de ese material que le están enseñando. Correcto. Entonces, también tenemos la parte acelerada. En el acelerado, el estudiante puede realizar dos años en uno. O sea, si hace primero y segundo. Primero y segundo y tercero y cuarto. Correcto. Exactamente. Primero y segundo y tercero y cuarto. Pero ahí tiene que ir dos veces a la semana. Ahí tiene que ir dos veces a la semana. Y aparte de eso, también tiene que cumplir ciertas cantidades de requisitos. O sea, tiene que ser mayor de 18 años para poder ingresar. Hay otros requisitos. O sea, que los peloteritos de 14, 15 años no pueden aplicar a ese programa. Eso sí entrarían dentro de la ordenanza que fue aprobada recientemente en el Ministerio de Educación. Y antes de entrar, ¿hay una reunión personal, cara a cara, con ese estudiante, donde van a evaluar si su funcionalidad en cuanto a la lectoescritura es buena, si tiene comprensión de texto, comprensión de cálculos? ¿Se hace un examen? Se hace un proceso de convalidación por parte del Ministerio. O sea, no puede llegar alguien de la calle y decir yo me voy a inscribir en séptimo o en sexto. No, tiene que ser avalado por el Ministerio con un récord de nota. Luego el Ministerio convalide ese proceso. Nos lo envía a nosotros y dice, mire, este estudiante puede estar inscrito en sexto de primaria. Porque sabemos que hay quinto, cuarto de primaria que son analfabetos funcionales. Correcto. Pero tiene que haber una certificación por parte del Ministerio. Y además, el mismo sistema nuestro, vamos a decir que también lo rebasa, lo entrena. Y si el estudiante está un poco rezagado, pues se va dando cuenta. Y lo que hacemos es que tenemos también clínicas de reforzamiento para poder asegurarnos. Porque hay guías, ¿verdad? Hay tutores. Hay guías, hay tutores. Se encargan al principio de evaluar al estudiante lo que es su condición económica, si está embarazado o embarazado. O sea, que califique para poder ingresar allá. La única calificación en cuanto a lo económico son las partes para las becas. Pero los estudiantes, el estudiante que quiere, que cumpla por la edad. Cuando usted dice, un estudiante a lo mejor que tenga la edad apropiada para su curso, pero que tenga que salir a trabajar para mantener a su familia, tiene un problema económico. Y califica, según usted nos explicó, para estudiar con una modalidad semipresencial. Pero no es un requisito. No es un requisito. Nosotros tenemos, el ejemplo de los peloteros, es un buen ejemplo. Nosotros tenemos peloteros que, luego de haber sido retirados de Grandes Ligas, porque estos programas no existían hace 20 años en las academias de béisbol, ya tenemos peloteros retirados, que luego de haberse retirado, han ido a Sena PECA a concluir sus estudios, porque quieren ser bachilleros. Entonces, luego, tú mismo mencionas, Michelle, que teníamos el presencial, el semipresencial, el acelerado. Tenemos las academias de béisbol, que como mencioné anteriormente, tenemos una gran presencia ahí. Es un programa que iniciamos y fuimos los pioneros en ese proceso. Que ya tienen 2.000 peloteros, ¿verdad? Hemos graduado 2.000 peloteros. La matriculación, el año pasado, porque todavía este año estamos en proceso de inscripción y de formalización de algunos documentos, el año pasado teníamos 583 peloteros de las academias de béisbol. Luego de eso hay una cantidad bastante alta de las academias informales, que eso sí se inscribe en los canales, en los programas de nosotros. Y este programa que habla de las empresas, ¿qué tiene que ver una empresa con sus estudiantes? Bueno, ahí voy. Eso es un cemento importante. Para nosotros poder subsistir económicamente y tener apoyo, es importante el apoyo del empresariado. Nosotros hemos tenido apoyo, por ejemplo, de total con las jóvenes embarazadas, quienes han auspiciado tres aulas para jóvenes embarazadas, que son 120 estudiantes, y que permite que esas jóvenes embarazadas concluyan sus estudios y no abandonen, ¿cómo se llama el programa? No abandonen sus sueños. Y luego también tenemos, por ejemplo, de acuerdo con la Fundación Farage, que es de la familia Farage, que lamentablemente recientemente tuvieron una tragedia importante en su familia, pero que nos han apoyado con aportes desde su fundación para estudiantes en la provincia de Peravia. Y ellos han becado más de 300 estudiantes en los últimos años de la propia provincia para lograr completar sus estudios. Y nosotros, a su vez, también pasamos el bastón y lo hacemos, por ejemplo, el programa de jóvenes embarazadas lo tenemos con la Fundación Pediátrica, que es una fundación privada de una empresaria dominicana bastante bonita que ayuda a las jóvenes a poder concluir, le da albergue y cuida a los niños y le da asistencia técnica profesional. Esa es la esposa de... La señora Cerullo. De Cerullo. Es un programa fabuloso. Correcto. Que tienen ahí la... Ellas tienen un sinnúmero de aspectos adicionales y nosotros le damos... Un programa allá, es muy bueno, excelente. Sí, nosotros somos... La educación formal la damos nosotros allá con ellos. Todo eso bajo un esquema de becas también. Ahora, Antonio, creo que están de aniversario, ¿verdad? Pronto. Tuvimos el aniversario hace unos meses, hace cuatro o cinco meses atrás, 47. Lo que sí es esta es... Acabamos de concluir el ciclo de 47 años graduando estudiantes. Ah, ok. Que es importante porque ya son 47 años ininterrumpidos. Tenemos casi boda de... ¿De qué son de plata? Casi, casi. O de oro. Antonio, las personas van a Senapé. Senapé no va a las personas. No. Nosotros tenemos oficina y presencia a nivel nacional. Tenemos oficina en 28 provincias del país. Es un sistema de captación. Correcto. Pero normalmente sí, a través de los medios de comunicación, pues se da a conocer Senapé. Y el estudiante es quien se acerca a nosotros. Tenemos esas 28 oficinas de servicio a nivel nacional y tenemos acá en Santo Domingo 4. Y 14 mil estudiantes. Y 14 mil estudiantes. Que niegan la voz. Correcto. Yo creo que no hay mejor promoción que... El boca a boca es un estudiante. Y es así, nosotros tenemos... O sea... Inclusive, en este año, en la graduación a nosotros, es medio... Es una anécdota interesante, pero al mismo tiempo triste. En la graduación nuestra tuvimos una pareja de esposos que se iba a graduar juntos. Que habían abandonado los dos de los estudios de bachillerato y que se habían esforzado a los 55 años que tenía cada uno de concluir sus estudios. Lamentablemente, el esposo falleció antes de graduarse. En el proceso de las pruebas nacionales, pero era un proceso donde ellos ambos habían decidido que iban a concluir sus estudios. Pero el símbolo quedó ahí, de personas que decidieron concluir sus sueños a pesar de la edad. Inclusive, el estudiante más meritorio nuestro, el mejor récord de nota de este año, fue un estudiante nuestro que tenía 56 años. Había abandonado sus estudios hace más de 20 años. Volvió con nosotros, se inscribió de manera interrumpida y terminó con un promedio de 92%. Excelente. O sea que realmente se nota cuando la gente quiere avanzar y avanza en la educación, existe mecanismo para eso y nosotros estamos acá con los brazos abiertos para que venga. Cienciado, hay un tema de República Dominicana. Ustedes tienen un programa para convalidación de bachillerato a los extranjeros. Y hay un problema grande en República Dominicana con los haitianos y los venezolanos. Hay que estar claro en eso. Correcto. En ese programa, independientemente de la convalidación para poder adaptar el curso en el que un muchacho que estudiaba en el colegio, en un colegio en Caracas o en Puerto Príncipe, cambia aquí. Y tenemos mucho de esto en este momento. Adaptarlo para ver si las materias son las mismas, si hay que dar la historia dominicana porque el otro no la recibió y todo eso. Está muy bien. Pero háblenos del problema de la documentación. El gobierno dominicano ha realizado políticas públicas que permitan la inscripción a estos estudiantes que muchas veces no están de forma regular en República Dominicana, sus padres o que vivieron porque todavía están en proceso de espera de residencia o todo eso. Pueden inscribirse a tomar educación o todavía tenemos ese problema. Lamentablemente todavía tenemos ese problema. Quiere que irse a la escuela pública en estos casos. Inclusive la propia escuela pública necesita la convalidación. Pero la escuela pública y los hospitales aquí le están recibiendo por lo menos los haitianos a toditos le están dando luz verde. La verdad que la convalidación es un documento necesario para poder saber dónde inscribirlo. Y la parte de si tiene convalidación pero no tiene residencia dominicana, ¿puede inscribirse a estudiar o no puede? Sí, siempre y cuando esté convalidado porque ya el ministerio me dio la autorización. Ok, o sea que a nivel migratorio no hay problema. No, bueno, si está ilegal no, tiene que tener un documento que avale la legalidad de permanencia en el país porque parte de los documentos que nosotros requerimos es ese tipo de documentos. Bueno, deseado, se nos fue el tiempo. Yo quiero decir que qué suerte tiene el grupo APEC, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque ya Antonio es el director de los centros CNAPEC y para no vamos a tener que pedir al Consejo de Pasados Presidentes, unos señores que están allá arriba, que tienen suerte en los próximos 10 o 15 años tenemos el nuevo rector de APEC. Hay que ponerlo así para que no se pongan bravos los que están en el circo de pena. Claro. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Y qué bueno que esta institución mantiene este servicio, porque aunque usted dice que esto vale 8 mil pesos, yo creo que usted sepa que aquí hasta una escuela pública vale más de ahí. Sí, hace. Yo creo que eso hay que verlo como que es una beca general que tiene un, que ustedes están en un servicio general que le están dando a la nación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felicitamos a APEC por esta iniciativa. Gracias a ustedes por recibir. Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Antonio Musa Biaghi, director ejecutivo de Centros APEC de Educación a Distancia, CNAPEC. Además logró que Fidel Pichardo se quedara hasta el final del programa. Las cosas que hace Antonio no están escritas. En el día que más se ve. En el día que más se ve, sí, 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 el de Derecho y Justicia y en el de los jueves y los martes. No, 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 los miércoles. Ah, los miércoles solamente. Es que más se ve. Además nosotros ya se ve un poco. Señores, nos vemos esta noche en la retransmisión. Siete de la noche en La Voz del Trópico, Canal 54. Nueve de la noche en Carivisión, Canal 26 de Claro y Altís, 22 de Asterix. Mañana desde las cinco de la mañana estamos por aquí. ¿Verdad? Sí, sí. No nos queda de otra.